Después de tres meses, creo que no hay nadie mejor para volver con estas entrevistas que don Tomás Roncero, creo que todos le conocéis, no hace falta mucha introducción. Muy buenas Tomás, ¿qué tal? ¿Qué tal Jaime, cómo estás campeón? Encantado de poder tener aquí a alguien como tú. Por si alguien no conoce a Tomás, que creo que es bastante difícil, Tomás es periodista del diario VAS, como podéis ver ahí a su espalda, es periodista del Chiringuito, también está en la SER, si no me equivoco, en la radio. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido tu camino en el periodismo hasta llegar a donde estás hoy en día? Pues hombre, la verdad es que es un camino largo, porque aunque los parejas me he hecho mayor, y empecé, digamos, a hacer mis primos pinitos en 1985, o sea, fíjate, ya se ha llovido. Ya llevamos caminos, pues mira, son 22 y 15, 37 años. Entonces, bueno, pues fue nuestra que empecé pronto, gracias a Dios, empecé con 20 años a hacer mis primas prácticas en la agencia Colpisa, y a partir de ahí, pues, fui haciendo colaboraciones, y ya en el año 90... Entré en el mundo del siglo XXI en la selección de deportes, y hice mucho baloncesto en esa década, empecé a hacer la selección española, y ya a partir del 2001 me fichó el diario AS para hacer exclusivamente el Real Madrid, que es lo que me gusta a mí, aunque también hago cosas con la selección española. Y la verdad es que desde entonces, mira, llevo 21 años en LAS, como bien has dicho, llevo ya también en el chinguito 15 años con Pedrerol, y desde hace 0-7 años estoy también en el carrusel de la SER, hoy me toca hacer el partido. La verdad es que soy un privilegiado, porque hago todo lo que sepa hacer en el periodismo, que es prensa escrita, que es televisión y que es radio. Como digo, yo trabajo por tierra, mar y aire, y encima en tres medios donde disfruto mucho lo que hago, y cada uno con sus diferentes peculiaridades, ¿no? Porque la prensa escrita con la tele y con la radio son mundos distintos, y la verdad es que disfruto mucho con lo mío, y la verdad es que estoy muy contento, no me puedo quejar. Me atrevería a decir que eres el periodista madridista por excelencia, entonces me gustaría que nos contases, ahí está la camiseta, si siempre has sabido que ibas a hacer periodismo relacionado con el Real Madrid, o desde el principio te ibas a mantener un poco en un periodismo sin significarte tanto. No, yo lo que tenía claro es que quería ser periodista deportivo, y como toda la vida, cuando eliges un sueño y dices, hombre, primero ser periodista deportivo, estar en un medio que me permita trabajar en eso. Yo quería viajar, gracias a la selección española viajé bastante, con el baloncesto también viajé bastante, y por supuesto yo tenía mi corazón blanco y decía, hombre, y si algún día puedo hacer, sobre todo en formación del Madrid, pues mejor. Curiosamente, la evolución de mi trabajo en esos medios que te he contado, me fueron llevando a eso, pero yo los primeros años, no, mira, yo siempre lo digo, fíjate, los diez años que estuve en el mundo, hice selección española, que cubrí Jogos Olímpicos Mundiales, yo que estuve en los Jogos Olímpicos en el 92 en Barcelona, del 96 en Atlanta, cubrí los Mundiales de Italia en el 90, de Estados Unidos en el 94, de Francia en el 98, con el baloncesto viajado por todo el mundo, pero el Madrid lo cubría media, el mejor en el mundo sí cubría el Madrid o el baloncesto, eso sí, yo el Madrid o el baloncesto estuve haciéndolo muchos años, que era mi manera más cerca estar en el Madrid también de fútbol, aunque no era lo mismo, pero curiosamente cuando me ficha LAS en 2001 es para que hiciera el Madrid de fútbol, entonces digamos que ahí ya encontré mi premio, pero esperé 15 años, o sea, no lo conseguí de primera, o sea, que no es que fuera un objetivo prioritario, yo quería disfrutar de la profesión, y si algún día podía hacer el Madrid de fútbol, pues mejor, y lo que ocurrió, y desde entonces, claro, llevo ya 20 años que efectivamente el Madrid de fútbol es lo básico de lo que hago, aunque por supuesto hago mis incursiones con la selección española, en el diario AS hago mis contras crónicas de España, y también con el baloncesto, cada vez que el Madrid gana algo, pues también escribo del Madrid al baloncesto, porque es uno de mis pasiones, o sea que bueno, digamos que he podido hacer todo y compatibilizarlo, y eso me hace muy feliz. Una de las cosas por las que más destacas es por ese sentimiento madridista, pero ¿ha tenido también algún contratiempo el ser madridista dentro del periodismo, el significarte de esa manera? Sí, yo siempre lo cuento, yo por ejemplo, después de ganar el Madrid la séptima en el año 98, con el gol de Villato y a la Juventus, yo fui ahí como aficionado, y me acuerdo que por la noche entré en Onda Cero, yo colaboraba en Onda Cero, en la radio en ese momento, y con Alfredo Duro, que era el narrador, nos pusimos a cantar el We Are the Champions, yo me quedé afónico, todo eufórico, cantar tal, entonces al día siguiente el jefe quedaba por entonces en el mundo, que no era precisamente madridista, y en aquella época decir que eras de un equipo no estaba muy bien visto, normalmente el periodista deportivo se suponía que no tenía equipo, y me dijo que si fuera por él me echaría, que era una vergüenza, que no sé qué, y yo estaba tan feliz, y le dije, bueno, pues os voy a decir al directorio, por díselo, y se lo fue a decir a Pedro J. Ramírez pidiendo mi cabeza, o sea, a mí me iban a echar, y yo le dije que me daba igual, que era tan feliz que me daba igual, y Pedro J. le dijo que no, que estaba muy contento con mi trabajo, y como yo era el marín normal, que después de 32 años se ganara la Champions, que estuviera tan feliz, y que me dejara tranquilo, y curiosamente al que echaron al año siguiente fue él, entonces bueno, pero ahí me jugó el despido, o sea, te quiero decir que sí que he tenido algún problemilla, pero no me importó, yo siempre he considerado que es más honesto, decirle qué equipo eres, porque al final yo cuando era pequeño veía un periodista cómo hablaba, decía, este es del equipo este, o este es del equipo el otro, pero no lo decía, entonces te enfadaba más, porque digo, este va de objetivo, y se le vea la legua el plumero y el de tal equipo, y yo por lo menos dije, pues hay que decir las cosas como somos, mira, soy el Madrid, y seguro que si hay que ser crítico, soy más que tú, y efectivamente yo cuando el Madrid lo ha hecho mal las cosas, soy más crítico a lo mejor que gente que no es del Madrid, porque es como si tu hijo trae mal las notas, a mí del Madrid nadie me tiene que contar cuando lo hace mal, entonces bueno, digamos que sí, que me la juegue en su día, pero que estoy muy orgulloso del paso que di. Sí, ahora al final, muchos periodistas que no dicen en su equipo, se les dice, este es de tal equipo o tal, que muchas veces con un periodista, los del Barça dicen que es de Madrid, y los del Madrid dicen que es del Barça, entonces quizá el poder decir de qué equipo eres, sin que tu opinión sea juzgada por eso, creo que eso es hacer un gran paso en el periodismo. Sí, yo creo que ahí me la jugué, porque era que cuando yo lo hice me la jugué, pero ahora curiosamente, pasados dos décadas, ahora lo raro es que un periodista no diga de qué equipo es, o sea, hemos pasado de que era casi tema tabú, y que estaba mal visto, a que incluso ahora se recomiende y se aconseje que te mojes y te definas de qué equipo eres, para que así ya sepan, entre comillas, en qué trinchera estás. La gente ahora tiene amor fría y objetiva, que dice, no, yo no tengo ningún equipo, a mí me gusta el fútbol. Ah, no cuela. Además no cuela porque el que le gusta el fútbol tiene equipo. Pues significa que si te gusta el fútbol tienes pasión, y si tienes pasión tienes que tener un equipo. Yo no conozco a nadie que tenga pasión por el fútbol y que no sea de un equipo. O sea, que yo creo que ahora en el fondo es más honesto, aunque haya gente que lo critique, el famoso periodismo de bufanda, pero yo creo que es un periodismo más honesto que el que del presuntamente objetivo. Ahora al final, donde más has mostrado ese orgullo madridista es en el Chiringuito, donde ya llevas unos cuantos años. ¿Cómo fue tu entrada allí? Sí, pues yo colaboraba con Pererol en un programa que se llamaba El Mirador de Punto Radio, que es un programa de deportes, entre el año 2006 y 2008. Estuve dos años con él. Iba dos o tres días a la semana. Yo entraba en una tertulia, que ahí estaba Calma Barceló, estaba Ramón Marcos, estaba D'Alessandro, estaba Damián González. O sea, algunos de los que siguen con nosotros, de los históricos, ahí estaban ya, y era una tertulia parecida a lo de ahora, solo que solo radio. Y era una tertulia ya caliente, no menos tan caliente, pero una tertulia, yo me acuerdo, ya tenemos nuestras discusiones, nuestras bronquillas. ¿Y qué ocurrió? Que cuando en 2008 Punto Radio un poco se vino abajo, decidieron quitar el programa de su parrilla, y entonces Pererol se iba a coger un año sabático y se iba a ver a mí a mí a aprender televisión y a mejorar sus conocimientos periodísticos. Pero justo antes de irse, le surgió la oferta de en ese momento en teleconomía, que tiene una televisión, y dijeron, oye, queremos un programa de deportes con la base de lo que habéis hecho en la radio. Nos consultó a varios de los veteranos, yo le dije que me ha parecido una magnífica idea, Damián igual, se lanzó y ahí salió el punto pelota, que es como empezó, y bueno, y ahí seguimos, seguimos juntos, sigue Pererol, seguimos Damián, seguimos D'Alessandro, sigue Carmo Bacerol, sigo yo, no mucho más, el resto son todos, se fueron incorporando en el viaje, y mira que bien lo va, y te estoy hablando 2008, o sea que se cumplió 14 años, ahora en el mes que viene se van a cumplir 14 años, o sea que está bastante bien. Y 14 años después de aquello, ahora mismo el chiringuito yo creo que es el programa más conocido en el mundo del deporte, aparte de por la información que dais, sino también por ese entretenimiento, por ese pique, sobre todo Madrid-Barça, y me gustaría preguntarte en ese aspecto, porque al final tú en televisión tienes muchos piques con los culés, muchas reisas también, muchos bailes, muchas mofas, pero me gustaría preguntarte de los tertulianos del Barça, fuera de cámaras o dentro de cámaras, ¿cuál es con el que mejor te llevas? Hombre, yo creo que mejor pues mira, es curioso, pues yo tengo el que mejor me lleve es con Carma Barceló, porque se ha vuelto muy civilizada, o sea, Carma Barceló era muy tocanalices, por no decir otra cosa, pero los últimos dos o tres años se ha moderado mucho, yo creo que ha sido raíz de que entrara Cristóbal Soria, porque Cristóbal Soria se pasa tanto, yo creo que hasta Carma Barceló yo creo que ha decidido ser más razonable con el Madrid, ganando Madrid-Más ganando Copas de Europa, ganando Champions, no tiene ningún sentido darle tanta caña como le han dado la bancada a Culé. Luego con el que tengo mis diferencias, porque va de guay y no me gusta su tono, porque además para mí hay muchas de más caña en Madrid que otro, aunque no levanten la voz es el Lobo Carrasco, que va de educado y luego siempre tira con bala y a mí eso me fastidia mucho. Luego Jota Jordi le doy por un imposible, o sea, pobrecillo, está obsesionado con criticar todo lo que hace el Madrid y contra malo critica más ganamos, o sea, le veo como un talismán y que esto es un meme, todo es un meme y se ríe de Casemiro, se ríe de Zidane, se ríe de Vinicius y luego ganamos Champions, ganamos Valor de Oro. Bueno, que esto al suelo se mete con el Madrid es garantía de éxito y de triunfo, con lo cual lo tomo como parte del paisaje. pero bueno, en general más o menos. Bueno, y de Alessandro ha mejorado mucho, de Alessandro en el último año me ha ganado para la causa. Antes siempre he criticado al Madrid, pero desde que se fue Messi ha cambiado el chip, yo creo que ha visto la luz y ahora me parece de los más razonables de la bancada a Culé. Al final no solo en platos sino por los pasillos y por ahí deberéis coincidir. ¿Se respira alguna tensión, algún pique o habláis como amigos fuera de televisión? No, hablamos correctamente a que somos personas y a que no defiende lo suyo o vamos a hacer nuestro trabajo. Hombre, a lo mejor si ha habido una movida ahora, me dejalo, los días del Madrid-Barça siempre tensión antes de entrar porque el que ha perdido la gente está encabronada por decir otra cosa y se nota. Si gana el Madrid por los del Barça le ves que están para pocas bromas y cuando Madrid ha perdido por ejemplo yo el día de 0-4 estaba para pocos chistes. O sea que yo sí creo que los días de clásico hay más tensión que en un partido normal. Y los días de eliminación de Champions. En el caso de Madrid afortunadamente llevamos unos años que casi nunca pasa pero las habituales eliminaciones de Champions del Barça estos años que son maravillosas desde el año 2016 pues yo sí noto que esos días los culés están para pocas bromas también. Con lo cual en mi caso es muy divertido. Me encanta verles la cara de derrotados y de humillados. O sea que tiene su gracia pero luego el resto en general lo llevamos bien. Dignamente hombre ¿cómo está? Está al menos como yo no nos vamos de caña pero bueno nos respetamos. Luego cuando estáis en mitad de programa que por ejemplo estáis teniendo alguna discusión fuerte o estáis debatiendo sobre algún tema y os vais a publicidad ¿durante esa publicidad se sigue discutiendo? ¿Os decís alguna cosa o está cada uno a lo suyo descansando? No, normalmente lo que hacemos es evitarnos. Es decir normalmente la publicidad uno va al servicio uno va a los que fumos van a fumar y normalmente si ha habido mucha tensión curiosamente lo que hacemos sin hablarlo es que cada uno va a poblar es decir quien evita el roce evita el problema entonces es raro que se mantenga la discusión después de a veces ha pasado son muchos años y si la cosa se va muy caliente a lo mejor ha venido a la pausa y ya hemos ido un poco discutiendo pero normalmente lo que hacemos es evitarlo cada uno por su lado y luego volvemos a sentarnos y ya está. En el Chirillito una de las cosas más destacadas aparte de la información que dais son esos bailes esas cancioncitas que hacéis cuando el rival pierde tú eres un experto en eso entonces me gustaría que nos contases si todos tus bailes y tus canciones te las inventas tú o tienes alguien que te asesora por detrás Pues no no puedo presumir pero son las ocurrencias que tengo que las tendría si no trabajara en televisión igual porque se las cantaría a mis amigos sin cámara por medio y bueno cuando voy camino el programa muchas veces las maquino por ejemplo lo del mambo fue cuando estaba en el coche yendo para el programa y me acordé de que había una canción que llegaba a 8 mambo y ya está le dije al de a Dudo del Val digo oye no digan nada cuando yo salga y tal pon la música esa porque quiero cantárselas todos a la cara y el otro día por ejemplo lo de caramba carambita pues convertido en palanquita le dije a Dudo del Val tú a lo mejor no te acuerdas son un grupo se llama los marimeños busca esa canción y yo la adapto el único que lo sabe antes es Eudo del Val porque la gente es el que pone la música y para no le piden frajo pero el resto no tiene ni idea ni Pedrerol ni ningún tertuliano porque no se lo digo a nadie o sea yo cuando voy para allá lo maquino lo tengo en mi cabeza y lo improviso ahí me lo paso bomba no lo voy a negar cuando tengo esos bailes para regodearme en la derrota a los culés para Dios divertidísimo ya sé que cuando perdamos menos mal que Madrid pierde poco utilidad pero cuando perdamos se van a vengar y van a ir a por mí pero bueno van en el lote si yo me río cuando gano tampoco puedo decir nada cuando pierdo al final esa que nos contabas ahora del mambo es una de las más míticas cuando el Bayern le metió el 8-2 al Barça pero también has tenido unas cuantas más que han sido muy buenas ¿esa del mambo es tu favorita o tienes alguna otra que te gustó más? yo por lo que representa creo que mi favorita es que claro al Barça le metan 8 en la Champions y encima con Messi de capitán eso para un madridista no tiene precio o sea yo lo recordaré como de las noches más felices de mi existencia y encima 8 es que no hablamos de eliminarles sin más que al Marín le va a meter 8 en la Champions es que lo que hay esa humillación es histórica y se la comerán los culés toda su vida entonces pues sí yo creo aunque hay varias campeonadas que tienen buenos recuerdos pero yo creo que el mambo del 8-2 yo creo que será difícil de igualar o superar ¿tienes algún otro momento así en el chiringuito que sea imborrable que pienses en ello prácticamente todos los días? no, tanto no llego pero hombre está el palanca palanquita como es reciente y estaban tan pesados los culés con las palancas pues la he disfrutado mucho me acuerdo también una de cantando Paquito el chocolatero cuando el Levante hace dos temporales quitó la liga porque le empataron el Levante el último minuto y ese empate y al Barça le dejaba sin opciones al título entonces era el Levante es de Valencia porque canté la canción de Paquito el chocolatero que esa me me regodé bastante he tenido varias siempre que el Barça ha caído en la Champions estos años en Messi pues siempre me he tenido momentos que he disfrutado mucho una también con esta de los tres goles que últimamente le ha metido al Barça los tres de Manolas los tres de Ketem Mbappé en el Cano los tres que le metían siempre te decían ¿cuántos gols te han metido? One Two Three Caramba de Azúcar Moreno pues es que tengo varias la verdad es que el Barça es tan grande que me permite muchos momentos de regodeo y de risa así que tengo tiras de aeroteca pues hay muchas hay muchas si tienes buenos momentos ahí en el chiringuito como imagino que también los tendrás como madridista de todos los grandes momentos que has vivido como madridista ¿cuál ha sido tu favorito? hombre en la décima con el gol de Ramos en el descuento yo estaba con mi hijo con Marcos que tú ya sabes quién es y Marcos era muy pequeñajo entonces entonces claro vivir ese momento a su lado con el gol de Ramos que sabemos ya que en ese momento no se iba a dar la décima y luego entre el chiquito me acuerdo que no pude evitar la emoción recordando a mi padre pues ese es el momento más más grande digamos en el chiquito que yo he tenido también en la final de Milán con los pelantis en San Siro contra el Atleti había momentos muy buenos la verdad y las eliminaciones del Barça se las recuerdo todas la eliminación de la Roma recordando a Manolas y fundando a la Peña Manolas con ese nombre tan peculiar de Manolas ese reconozco también tengo un recuerdo muy agradable ha habido bastantes del Barça cayendo y el Madrid ganando tengo bastantes recuerdos bastante buenos para que te han ganado el Madrid te ha dejado grandes recuerdos y todo el mundo sabe que eres una persona muy madridista yo creo que de las personas más madridistas que puede haber y me gustaría que nos dijeses si puedes qué significa el Real Madrid para ti bueno pues es el motor de mi vida aparte de la familia mi hijo mi mujer mi sobrío Nico mis padres que viven los dos gracias a Dios mis hermanas y mi perrita Tina que se ha incorporado al grupo la pequeñaja tengo una chihuahua de hace año y medio que se ha convertido en la reina de la casa pues quitando el núcleo familiar que es siempre fundamental la existencia de un ser humano pues claramente el Madrid en mi vida si de pronto hubiera un por arte de magia algo que hiciera que el Madrid desapareciera yo me sentiría la persona más huérfana y sin rumbo y sin alicientes casi para levantar por la mañana con ilusión el Madrid es mi vida el Madrid desde pequeño se me ha metido en vena desde que yo tenía ocho añitos y mi primer partido en el Berrabeu un Madrid-Las Palmas que ganamos 5-0 en el Berrabeu y desde que vi al Madrid en situ en el Berrabeu eso me dejó marcado y voy para siempre ya tenemos espérate ya tenemos once déjame un momento Jaime y ahora ya rematamos la cena ahora mismo voy espera tenemos once ahí del Real Madrid para el partido ahora contra el Z de Vigo que esta entrevista la estamos grabando dos horillas antes del partido entonces Tomar Lonsero se tiene que ir ahora a grabar una cosilla para las asignaciones y enseguida volvemos con él hay dos bien las asignaciones ¿qué once has sacado? que no lo he podido ver sí pues la única sorpresa entre comillas en el fondo no sorpresa es que mantiene a Ceballos en el banquillo y sale Camavinga de titular y digo que ya sé que no sorpresa porque ha sacado su amenique el logio su lente de Casemiro al no estar cross ha puesto a Camavinga y a Podrick y Valverde o sea un centro de campo de narices pero yo creía que no estando por cross ni a Casemiro le iba a dar mi bola a Ceballos era una intuición bien más que otra cosa pero el resto el equipo de Galá ahora mismo que es Courtois Carvajal Alaba Militao Mendy Soveni Camavinga Modric Valverde Benzema Vinicius A ver si consiguen la segunda victoria en Liga allí en Balaidos Sería importante porque si no ganan ya va a empezar el tema de que Casemiro el equipo lo acusa y tal y a lo mejor van a atajar eso si ganan lo que sabemos que es el Madrid aquí los jugadores pasan pero el Madrid sigue está en Liga Esto nos viene genial porque justo ahora vamos a empezar ya con el tema de un poco más de actualidad para hablar un poco de cómo está el Real Madrid dice ahora y creo que hay que empezar por el tema principal que lo que está en boca de todos ahora mismo que es Casemiro ¿Cómo recibiste toda esa noticia? Pues ahora estoy ya mejor en el posoperatorio de la noticia ya veo las heridas van cicatrizando pero me puso muy triste muy dolido primero me lo explicaba porque Casemiro yo le veo como sangre de nuestra sangre aunque él vino como a fichaje del Sao Paulo pero vino muy joven y le veo siempre le he visto casi como un canterano de hecho él ha cuidado mucho siempre a los canteranos cuando estuvo en el Castilla seis meses antes de subir al primer equipo de Real Madrid entonces él sabe lo que es la fábrica sabe lo que es Valdebebas y es un jugador que siempre ha sido tan comprometido tan madridista en la defensa de escudo cinco champions las dos últimas finales la de París y la del otro día de Helsinki el mejor bueno es que es un jugador que parecía que había nacido con la cuesta de Madrid puesta pero al final esto es fútbol profesional los jugadores le llegan oportunidades a veces y claro como yo tengo ese sentimiento tan idealizado del Madrid en mi cabeza es como que nadie se puede ir del Madrid o sea si fuera por mí se iría jugando Raúl se iría jugando Casillas se iría jugando Cristiano se iría jugando Ramos y ahora no me di cuenta que al final la vida pues como las empresas al final llegan hay etapas y los jugadores cumplen una etapa y inician otra y hay que aceptarlo me ha costado asimilarlo no te lo voy a negar pero bueno entre que yo sé que Casemiro es un hombre que el Madrid lo ha hecho todo y lo ha dado a todo y si él quería irse pues tampoco se le puede decir que no y segundo en que al final el Madrid ha sacado un dinero aceptable yo pensaba que iba a cobrar menos pero al final 72 millones más 13 son casi 85 eso me parece una buena muy buena cantidad y una buena una buena operación económica ahora deportivamente quiero verlo porque yo creo la ausencia de Casemiro va a costar asimilarla pero bueno hay que confiar en su avenir Cross puede jugar en esa posición Camavinga puede jugar en esa posición hasta Alaba puede jugar en esa posición bueno vamos a ver cómo lo soluciona Carleto yo creo que Casemiro es una marcha que va a dejar huella en el Madrid más que nada porque yo creo que Casemiro es un jugador que todos querrían tener en su equipo es un jugador que se lo deja todo siempre en el campo que fuera siempre ayuda a sus compañeros sobre todo los más jóvenes siempre ha sido cercano con la prensa con la afición o sea que es un jugador ejemplo en muchos aspectos yo creo que Casemiro era mucho más que un simple futbolista aparte de ser muy bueno era un líder dentro y fuera del campo un jugador que siempre daba la cara que metía la pierna que no escatimaba esfuerzos por el Madrid eso el aficionado lo sabía entonces porque ha dolió más que otras marchas porque Casemiro lo veíamos como digo yo como uno de los nuestros pero bueno insisto es ley de vida él ha visto esta oportunidad única pensando también en el futuro de su familia son cinco años además siendo el líder de un equipo que es verdad que ahora están horas bajas pero el Manchester en sus tiempos era el Madrid de Inglaterra o el Madrid de la Premia es decir que no se va a cualquier sitio entonces bueno él quiere liderar pues digamos un poco entre comillas la recuperación del Manchester porque él cree que el Manchester tiene que levantarse y no es posible que siga en esa decadencia tan brutal que está acumulando y bueno está en su derecho insisto yo es que no le puedo decir nada porque porque al principio me enfadé mucho y dije no te puedes ir se lo dije a su gente tenés que convencerle que es un error que tal pero luego lo piensa y te voy a decir él ha dado todo por el Madrid no es un no es un tío sospechoso y cuando ha dado todo por el Madrid durante casi una década pues si el cuerpo le pedía con la familia iniciar una aventura nueva pues hay que respetárselo y desearle lo mejor Ahora toca ver qué hace Ancelotti con esa baja dentro del campo como decías puede jugar Chauvin puede jugar Camavinga puede jugar incluso Kroos en esa posición si tú fueses Carleto ¿qué harías ahí? Bueno yo creo lo primero que va a hacer es optar por Chauvin porque es supuesto Chauvin en Mónaco y la selección francesa es el pivote defensivo o sea es el que menos le puede costar en teoría eso lo que ocurre es que la camiseta del Madrid pesa tanto el chaval es joven acaba de llegar la presión que va a tener porque ahora todo el mundo le va a mirar con lupa si en algún momento le viene un poco grande la camiseta pues yo creo de Kroos aunque le cueste porque yo sé que Kroos nunca le ha gustado jugar ahí pues tendrá que hacerlo y lo haría porque muy profesional lo haría por el equipo Camavinga lo veo más complicado porque Camavinga es un jugador más libre más desordenado tácticamente y yo creo le costaría adaptarse a esa posición a Camavinga y insisto en esa cuarta acción de Alaba porque Alaba en el Bayern alguna vez juega ahí y Alaba con la técnica la fuerza que tiene yo creo que podría o sea que lo bueno es que es verdad que Ancelotti tiene varias cartas la baraja ninguno será como Casemiro si Madrid busca una copia de Casemiro se equivocará ahora con las cualidades que tienen otros diferentes bueno a lo mejor incluso puede enriquecer el juego en otras facetas bueno vamos a esperar ahora pese a esta marcha de Casemiro el Real Madrid sigue teniendo una gran plantilla de momento ha empezado bien la pretemporada ha conseguido esa Supercopa de Europa y con esa consecución de la Supercopa de Europa se habla de un posible sextete ¿cómo ves tú eso? ¿ves que hay una gran posibilidad ahí? pues hombre no te voy a negar que antes de la marcha de Casemiro estaba muy convencido de que se lo iba a conseguir ahora albergo alguna duda pero más que nada porque creo que eso va a hacer que el Madrid durante un tiempo le cueste adaptarse a la nueva situación y claro yo no sé si esa espera le puede penalizar al Madrid en un momento dado que puede que sí en algún partido importante entonces bueno vamos a ver ojalá que no yo creo que el Madrid tiene cual calidad para luchar por el sextete pero insisto yo quiero ver quiero ver los primeros partidos en Casemiro si nos pasa factura o no ahora calidad en sí la plantilla claro que sí puede luchar por el perfecto en el tema de Casemiro hablábamos que uno de esos puntos buenos por así decirlo es que al final deja 85 millones en el Real Madrid con esos 85 millones el Madrid podría volver al mercado de fichajes a ver si busca algo nuevo ¿qué traerías tú con ese dinero? bueno primero la decisión del club no ir al mercado de fichajes porque creen que aún así hay garantías yo sí creo que si el mercado te ofrece algo llamativo yo sí ficharía porque creo que en esa posición sobre todo si se lesionase Choumini que puede ocurrir pues estamos ahora un poco flojos antes teníamos a dos jugadores Casemiro y Choumini ahora se ha quedado al solo porque lo otro que hemos dicho de Cruces y Mavinga son parches no son jugadores específicos de ese puesto entonces yo sí ficharía pero creo que la decisión del club si me han informado bien es tirar con lo que hay o sea que entonces hay que asimilar que no van a que no van a traer a nadie en sus tiempos Canté era un jugador excepcional pero yo creo que Canté con la edad que tiene y el Chessy no lo va a soltar yo lo veo difícil que pueda que pueda salir de allí o sea que no es fácil no es fácil encontrar un repuesto de altura de Casemiro y por lo tanto nos quedaremos como estamos es algo que esto lo que voy a decir ahora es algo que Florentino ya parece que ha confirmado que no va a pasar que es la vuelta de Cristiano Ronaldo si Florentino finalmente decidiese que podría venir tú cómo verías eso lo verías con buenos ojos yo sí yo claro sobre la Cristiano es uno de mis grandes ídolos históricos yo he cantado ya sé que ya tiene una edad sé que ya pasó su época pero yo voy a estar agradecido a los que nos han hecho grandes y Cristiano nos hizo muy grandes y un año bueno nos daría seguro con veintitantos goles pero lo mismo que te digo el otro te digo esto sé que la decisión del club es que es un capítulo cerrado el de Cristiano y prefiero no hacerme falsas ilusiones ahora como tú me has preguntado si me gustaría pues sí me gustaría para que te engañar ahora como decías parece que el Real Madrid no va a ir al mercado de fechajes a buscar otro jugador se ha hablado sobre todo en las últimas semanas de esa necesidad de un delantero suplente para Karim Benzema ya que Mariano no está en sus mejores momentos y se ha ido Jovic y Borja Mayoral también y demás y Benzema ahora mismo no tiene un delantero suplente si tú fueses el Real Madrid ¿irías a por algún otro como Raúl de Tomás o te quedarías tal y como está? si bajara el precio sí por Raúl de Tomás me encanta es que el dueño chino del español dice que la cálula son 70 y no la va a rebajar yo mire yo 70 millones es excesivo ahora si me dejaron por 40 millones o 35 millones a Raúl de Tomás yo se los he echado primero porque es que han enterrado el Madrid segundo ama al Real Madrid y me consta tengo buena relación con él y tercero cuando Benzema no estuviera lo haría muy bien por supuesto mejor que Mariano Mariano y Jovic la verdad es que fue un mal negocio esos dos fichajes ninguno hasta la altura y es una pena porque yo creo que han cerrado las puertas a otros jugadores que sí estaban en la altura entre ellos Raúl de Tomás Raúl de Tomás cuando se le vendía el Benfica para mí fue un error de que nos pagan 20 millones pero es que ese mismo verano pagamos 60 por Jovic como se ha demostrado es bastante inferior a Raúl de Tomás bueno una pena pero lo que hay hay que aceptarlo ahora pasamos a un tema del máximo rival que seguro que también te gusta hablar de ello que son las palancas palanquitas como decías tú en ese programa ¿qué opinas tú de todo esto? pues lo que opino es que el Barcelona juega con otra baraja de cartas el Barcelona da la sensación de que haga lo que haga se lo permiten yo no estoy diciendo que sea ilegal pero a moral seguro y antiético también porque hay otros clubes que por más que intentan ahí llevar una economía ajustada no le dejan ni incluir a un jugador suyo es decir el Betis no puede inscribir todavía a Joaquín que es su capitán dicen pero bueno va a inscribir a Joaquín que es suyo que ni siquiera es un fichaje pues no porque por unas normas tan estrictas pero si el Barcelona tiene 1.400 millones de euros de deuda a mí que no me cuente lo de las palancas ni me cuente historias no es normal no puede ser que con 1.400 millones de deuda fiches a 5 o 6 nuevos y que aquí no pase nada bueno lo que hay el Barça es así el Barça siempre ya tiene muy buen predicamento por lo que supone lo que genera que no lo niego genera mucho pero la ley está para cumplirla y yo creo que con el Barça muchas veces se hace la vista gorda y bueno y así pasa pero bueno hay que aceptarlo y además mira mira lo bueno prefiero ganar los títulos a un Barça con refuerzos con fichajes que un Barça debilitado porque así si le ganamos la liga y le eliminamos de Europa nadie podría decir joder es que el Barça estaba muy eslojito con las bajas que tuvo no tiene dinero para fichar no pues ha fichado un montón muy caro y si le ganamos con eso y no ganan títulos el fracaso va a ser histórico ahora pasamos a otro club que en los últimos años se ha sumado a esos rivales del Real Madrid ya no solo en lo futbolístico sino también esa rivalidad fuera del campo que es el Paris Saint Germain que no solo tiene rivalidad con el Madrid sino con todo con todo el mundo ahora prácticamente con esas retenciones a jugadores con esos fichajes a golpe de talonario ¿qué opinas tú de todo lo que está haciendo el Paris Saint Germain en estos últimos años? Pues otro igual otro que juega este sí que juega al margen de la ley la UEFA y CACERI le permiten que el FEPI financiero se lo salte en todos los años o si no no cuadra la cuenta y es un equipo totalmente artificial un equipo impostado hecho a base de talonario hecho a base de colección de cromos pero no juegan con un equipo este año lo están intentando pero tengo mis dudas el evento ha empezado bien pero yo creo que eso va a durar lo que va a durar yo creo que el tridente Mbappé Messi Neymar suena muy bien pero son tres jugadores que no defienden no presionan se vio la remontada del Madrid en el Bernabéu la última media hora no defendía ninguno y por eso el Madrid llegó en volandas y pudo meter Benzema a los tres goles porque el PSG ahí no defendía nadie todos al ataque es un equipo que no tiene rigor táctico ni juegan como equipo ni son solidarios yo para mí es un equipo que me cae mal sinceramente me cae mal es un equipo artificial y no le deseo ningún bien sinceramente uno de los jugadores que está allí en el club parisino es un jugador que ha hecho mucho daño a la afición madridista Kylian Mbappé ¿cómo te sentó a ti cuando se hizo oficial esa decisión de la renovación? pues muy mal primero porque es un jugador que ha ido contra su corazón él desde niño ha querido jugar al Madrid ahí nadie se lo ha inventado eso es verdad él desde hace dos años ya le estaba diciendo a Madrid privadamente que su sueño era jugar al Madrid y que lo iba a cumplir o sea todo ha apuntado a que iba a ir al Madrid y de pronto decide rajarse de pronto le llama Macron le llama Sarkozy le llama el Emir de Qatar la madre se ve presionada todo el entorno te tienes que quedar te tienes que quedar y por esas presiones y por convertirse en el jugador más rico del mundo y por ser el dueño deportivo del PSG acepta quedarse pues me ha demostrado como persona no merecía la pena como jugador no lo voy a discutir porque sería absurdo pero como persona me ha demostrado que era un jugador con mucho ego que hubiera roto el vestuario del Madrid con lo cual yo celebro que no haya venido el Real Madrid así que claro lo digo si en unos años Mbappé pidiese perdón públicamente y se viese afectado por lo que pasó y arrepentido ¿le abrirías la puerta de nuevo de la Casa Blanca o no? no para mí Mbappé se ha cerrado la puerta al solo jamás vendrá el Real Madrid y ni la afición de Madrid creo que le echen falta él se lo pierde como digo yo él se lo pierde si el mejor resumen tú te lo pierdes el Madrid va a seguir ganando con Europa de hecho nos dijo que no y la semana siguiente en su propia ciudad le ha ganado la Copa Europa y ahora hemos ganado la Copa Europa es el Madrid como se está demostrando no necesita Mbappé para ganar títulos él se lo pierde Jaime no sé si queda mucho luego tengo breve con las cosas del periódico ya estamos ya con la última pregunta la última pregunta que hago siempre ya para terminar es ¿qué consejo darías a alguien como tú que eres un periodista experimentado a alguien como yo que le gustaría ser periodista en un futuro? bueno primero que tengas ilusión que tengas vocación que no lo veas como un trabajo lo veas como un privilegio como me siento yo y hacer lo que es tu hobby lo que es la cosa que te gusta lo que tienes en la cabeza lo que tienes en tu corazón tú quieres ser periodista deportivo pues persigue ese sueño hasta que lo cumplas por cierto esta entrevista entrevistando como has entrevistado lo vas a conseguir ya te lo digo yo porque tienes la cabeza bien amueblada preguntas juntino haces preguntas interesantes coherentes basadas en lo que ocurre en la realidad en lo noticioso y tienes una voz que se entiende perfectamente el tono o sea que yo creo sinceramente Jaime que si mantienes la ilusión por siempre este deportivo vas a cumplir tu sueño más pronto que tal pues nada muchísimas gracias por estas palabras y por sacar este tiempo para esta entrevista nada es un placer cuídate mucho campeón y mucha suerte tío muchísimas gracias bueno Jaime